Bienvenidos a este diario, ¿cómo están? Espero que muy bien y como dicen, mejorando siempre. Hoy estamos con esta bella mujer, Tatiana Castro. Ella es terapeuta, ha escrito libros, es conferencista, además es experta en registros acá, chicos, que ya tuvimos un programa acerca de ese tema y hoy vamos a hablar de Los Ángeles. Miren, Los Ángeles no tienen religión, ustedes lo pueden ver en diferentes creencias. Los Ángeles no tienen, digamos que un culto específico, Los Ángeles son una energía. Hoy vamos a indagar quiénes son Los Ángeles, cómo podemos pedirles, cómo recibir señales, cuando somos personas tan mentales, cómo saber si es nuestra imaginación o realmente estamos recibiendo mensajes de ellos. Tatiana, lleva muchos años, yo creo que desde que estaba muy pequeñita, con la conexión con estos seres espirituales, además que nos guían de una manera maravillosa. Primero, saludarte, darte la bienvenida, como siempre me encanta que estés con nosotros y que nos cuentes un poquito de esos primeros pinitos o cómo empezaste a descubrir que tenías esa conexión especial. Ay, Diana, como siempre vamos a estar aquí, tú siempre además tan linda. Ay, pero ¿quién lo dice, Tatiana? Por favor, esta mujer tan bella y tan espectacular. ¿Quién lo dice? Qué rico estar aquí. Bueno, sí, vamos a hablar acerca de Los Ángeles. Cuando empecé yo, digamos que a tener las primeras conexiones, muy joven, como a los 18, 19, pero no era consciente. La primera vez que yo fui consciente de estar viendo al ángel, estaba en un evento del Rainforest Café, cuando era señorita Colombia, estaba Liliana Blanco de Lara al lado mío, y me acuerdo que había un hombre hermoso, hermosísimo. Yo le decía, Lili, ¿estás viendo ese hombre? Me decían, no, yo no veo a nadie, pero yo sí lo veía. Ese día entendí que ese era un ángel. Fue la primera vez que hice conciencia de que los podía ver. Ya de ahí en adelante, sí los he visto. Hoy en día, pues los veo todas las mañanas cuando tengo mi tiempo espiritual, los veo cuando estamos en los talleres, a veces no los veo, pero siento la aproximación energética, pero sí, fue desde muy joven. ¿Y cómo es un ángel? ¿Está como en un cuerpo humano parecido a eso? ¿Es una energía? ¿Cómo los ves? Yo creo que todo el mundo los ve de manera diferente. Sí, y sobre todo a cada persona, yo me he dado cuenta en registros y en lecturas de ángeles, se le manifiesta como la persona mejor lo va a poder recibir. Por ejemplo, hay unos que se manifiestan con alas, porque ese es el concepto humano que esa persona tiene para entender que ese es un ángel. A veces se manifiestan como una energía sólida que llega y la persona la percibe. A veces se manifiestan como una persona. A veces no solo es en visualizaciones. Yo he conocido muchas personas, por ejemplo, no solo los han visualizado en meditaciones y momentos de conciencia distintos al normal, sino que físicamente los han visto. Por ejemplo, aquí hay un testimonio superpoderoso. Mi prima iba en un carro, estaban en una calle transitada, hubo un accidente enfrente, lleva con una amiga, y el carro, literalmente, yo tengo eso en mis redes sociales, se volteó, quedó volteado. Mi prima le dice a la amiga, yo voy a ir a ver qué está pasando, porque esta persona, esta gente puede estar muerta. Se baja del carro y se le acerca a un muchacho como ella, con una mochila en la espalda, le dice, ¿y usted para dónde va? Ella dijo, pues yo voy a ver si están bien. El muchacho le dice, están bien, pero tengan mucho cuidado con el celular, porque se lo quieren robar. Y ella dijo, wow, qué raro. Total es que se habló dos minutos más con el muchacho, sigue, se desaparece misteriosamente el muchacho, llega a donde está el sitio, y efectivamente la gente estaba bien, la lograron sacar, y en eso se le acerca a alguien y le dice, nos prestas el celular, que queremos hacer una llamadita para contar. Y ella se acordó inmediatamente, salió corriendo, entró donde la amiga, puso seguro, le dije, ¿viste al muchacho? Y dijo, sí, yo lo vi dos minutos, pero se desapareció. ¿Era un ángel o no era un ángel? Claro que era un ángel. Y así te puedo contar un montón de testimonios a lo largo del programa de gente que no solamente los ve y los oye como yo, que eso para mí es una gran ayuda para poder darle terapias a los demás efectivas en registros akáshicos, en las constelaciones cuánticas, en la lectura, porque puedo meter todo lo angélico porque los estoy oyendo, sino que también hay personas que en su vida diaria los ven. Te cuento otro. Me acuerdo un muchacho que salimos muy tarde de un taller de trabajo espiritual y él vivía en Chía. Eso es como a una hora de Bogotá para las personas que nos ven por fuera. Pues él llegó, llegó muy tarde y lo que hizo fue que él decía, no, 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 por favor, por favor, ángeles, protéjanme, protéjanme. Y él dice que él pasó, iba en unas calles muy oscuras, solo caminando, que había una gente conocida ahí y lo vio. Y él hizo así y siguió corriendo, pues no corriendo, pero caminando muy rápido. Más adelante se encontró con otro grupo. Total que llega a la casa, descansa. Y en ese momento, al día siguiente, perdón, le escribe el amigo, lo llama y le dice, oye usted, ¿quién era ese tipo tan alto con el que usted iba? Y él dijo, yo, yo iba solo. No, usted iba con un man grandísimo al lado suyo. Total que dice, pues sí, un amigo. Llamó al otro, que él se lo había encontrado y le dijo exactamente, oiga, alto, alto su amigo, ¿no? Y él iba solo. ¿Era un ángel o no era un ángel? Era un ángel. Total, es que historias increíbles las que estamos escuchando en ese momento y las que te encuentras todos los días de tu vida. Ahora, yo soy una convencida que encomendarnos a los ángeles es el libre elección, porque, pues si ellos están ahí para trabajar y uno no los invoca o uno no les pide, pues obviamente, pues ellos no van a hacer nada. Por eso es tan importante conectarse con ellos. Entonces, primero, ¿cómo establecer una conexión real con los ángeles? Y segundo, ¿a los ángeles sí se les debe pedir tanta cosa? Bueno, los ángeles son seres de luz establecidos por Dios. Los que no creen en Dios, llámale universo, ser superior, pero establecidos por alguien en un orden celestial y su función es ayudarnos a nosotros. Entonces, claro que debes pedir ayuda. Claro, además, cada arcángel y cada ángel tiene funciones específicas. Yo tengo un taller que se llama Conversando con los Ángeles, solo con eso. Pero aquí hay tres cosas de las que yo quiero hablar que me parece importante. Lo primero es cuando uno va a entrar en este mundo angélico, lo primero que tiene que saber es que para saber si es un ángel o si es la vocecita de uno, porque es que uno puede meterle su propia cosecha y decir, no, es que fue el ángel el que me dijo, métete ese dinero ahí. Y resultas perdiendo un montón de dinero. ¿Era un ángel o no? No, no era un ángel. Era tu propio deseo enmascarado de lo que tú querías oír. Entonces, primero, tienes que saber que un ángel jamás te va a dar una información para dañarte a ti o dañar a otro ser humano. Así que si el mensaje es algo, que así sea una gotica, tenga algo para dañar a otro ser humano o a ti, definitivamente no es un mensaje angélico. Los ángeles siempre te van a decir, así sea de manera dura, algo que te va a edificar o que va a ayudar a edificar al otro. No, es que me cae muy mal. Y te van a decir muy seguramente. Y que te hace conectarte. Que tú tienes que cambiar para que eso no te moleste. O decir, no, es que perdí el trabajo. Y que tienes que aprender. O cuál es el paso al siguiente nivel. Siempre va a haber algo para edificar. Segundo, los ángeles, además de esto, lo que te van a ayudar es en ese nivel de expansión, tú tienes capacidad de decidir. Es decir, cuando la gente habla vocecitas en la cabeza, que no son ángeles, no puede decidir. Ve y haz esto. No, tengo que hacerlo. Cuando los ángeles conversan contigo, tú les puedes decir, oigan, me mandaron 15 tareas hoy. O sea, de verdad, el día tiene 24 horas. No alcanzo, Metatrón. No alcanzo, Arcángel Miguel. Dejemos una partecita para mañana. Y te dan un chance y una flexibilidad en la aproximación. Esas son cosas que son importantísimas tenerlas en cuenta. Y tercero, no siempre te dicen las cosas como tú las quieres oír. Es que uno siempre quiere escuchar algo. El dulcecito. Nos encanta la miel en el mensaje. No siempre el mensaje trae miel. A veces el mensaje es, ¡tum! Porque te tienen que frenar porque estás a punto de caerte por un precipicio. Entonces, muchas veces los mensajes no tienen el azuquitar que nos gustaría. A veces el mensaje es un mensaje fuerte, pero es un mensaje donde... ¡Oh! Esto me paró y de verdad que casi que la embarro. Yo he tenido eso un montón de veces. Esos tres componentes son fundamentales para saber si eres tú en tu rabia, en tu resentimiento, en tu deseo o ambición, o si de verdad es un ángel. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Y cómo estableces comunicación con ellos, cómo les pides. Y al mismo tiempo, Tatiana, cuando uno busca esas señales, bueno, ¿debo comprar esta casa? ¿Sí o no? ¿Puedo buscar esa respuesta de sí o no? ¿Y cómo la puedo ver? ¿Puedo que le diga, puedo comprar esa casa? Y vaya por la avenida y me encuentre una... Ya. ¿Sí al amor? Pues cualquier cosa. Pero ¿ves la palabra sí? ¿Puede ser así de contundente? Sí y no. Cuando tú le pides un mensaje a los ángeles, primero, lo primero que yo quiero que la gente haga en ese programa y que además lo enseño en todos lados es descomplícate. El que te viene a enseñar una espiritualidad llena de complicaciones, de misticismo, de un poco de protocolos y bastones, no sirve. Hablar con un ángel es tan sencillo como hablar contigo, Diana, o como hablar con mi mamá. Es simplemente tener el deseo realmente. ¿Qué haces cuando quieres hablar con tu mamá? Llamas. ¡Má, qué más! ¿Cómo estás? Igual con el ángel. Tienes un ángel guardián dispuesto para ti 24-7. Tienes un ejército de arcángeles 24-7. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cierra los ojos y pide. Pueden pasar varias cosas. Si tienes dones despiertos como yo, pues puedes oírlos o te pueden incluso decir hay que hacer esto y esto y esto y esto, como me ha pasado a mí. Pero si no, deja el mensaje abierto. ¿Por qué? Porque en el mensaje abierto pasan cosas como las que me pasaron a mí. Un día estaba hablando con ellos, quería sacar el primer libro. Y yo me acuerdo que me dijeron, abre Instagram. Y yo dije, ¿pero esto qué mensaje va a hacer de Los Ángeles? ¿Dices que abre Instagram? Ay, o sea, scroll en Instagram. Mientras hablo con ellos, me dijeron, abre Instagram. Pues abrí Instagram y mira, me sale una señora que tenía un curso, tenía una masterclass que decía cómo volver tu libro bestseller en 24 horas. ¡Wow! Estaba a cinco minutos de empezar. Inmediatamente me metí. Pues, ¿sabes qué? Le compré el curso y mi libro se volvió bestseller en tres categorías en 24 horas. No lo saqué. Entonces, ¿qué tal que yo hubiera dicho? Y yo hubiera seguido con el no, como así, me están diciendo algo que no parece. Tienes que estar abierto. Si tienes dones despiertos, es posible que te lo digan más fácil. Pero si no, simplemente te van a hablar. Esa persona justo te dio el mensaje. Como, ¿puedo dar otro testimonio? Claro, eso nos encanta escuchar. Por ejemplo, en otra ocasión, ya yo tengo 50, estoy casi que entrando en una cosa que se llama perimenopausia. Entonces, hay que cuidar el peso, no me puedo engordar la alimentación. Y yo ya me daba cuenta que tenía unos kilos de más haciendo las mismas cosas. Y yo dije, pues no, porque me rehúso, me rehúso de verdad a ser, a dejar de ser quien siempre he sido. Yo fui señorita a Colombia y me gusta verme bien. Al que no le gusta, no importa. A mí sí. Empecé a abrir registros a Kashi que hace hablar con ellos acerca de la comida. De pronto es que me encuentro un documental. Eso fue en una tarde, me encuentro un documental abriendo, estando en esa etapa. Alimentación, no sé qué, no sé qué. ¡Wow! Pero además ahí había un señor que tenía un libro. Y yo dije, pues voy a pedir el libro. Se me olvidó el libro, pero yo empecé a implementar todo. Porque además de ese documental, le hago una entrevista a una persona y la persona, que es un amigo mío de toda la vida, que ayuda en todo lo que es el planeta Tierra, famosísimo, y me dice, hay tal estudio en Oxford de esto y esto y esto de alimentación. Mira, resulta que me llega el libro. Cuando me llegó yo dije, como al mes, y dije, uy, que este libro se ve más pesado. Pues imagínate que empiezo a darle una ojada, me lo terminé en dos días. ¡Fantástico! De ahí tengo el peso. Recuperé el peso de hace 10 años. El tono muscular me subió 40% en dos meses. Obvio, también he hecho la parte de la acción. Hice caso. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Cuando hablamos con los ángeles hay que estar abiertos. No siempre hay que meterle el misticismo. Por ejemplo, la valla, ojalá fuera así. Pero te lo traen. A veces en relaciones afectivas pides un mensaje y resulta que no te dicen, pero ese día la persona con la que estás saliendo salió con unas cosas que tú dices, no, definitivamente no vibramos igual. ¿Eso puede ser un mensaje? ¡Claro! El mensaje puede ser que si me quiero ir para algún lugar y llego a una cita médica, me encuentro que la recepcionista está hablando con una amiga de ese lugar. ¿Ese puede ser un mensaje? Claro, es que tenemos que entender que en el universo todo está sincronizado y conectado. Aunque parece ser que hay casualidades, no las hay. Las coincidencias no existen. Son un resultado de una acción o una petición. Cuando tú has elevado, esto es una petición, por decirlo de alguna manera, que cuando se la haces a tu mamá o a un amigo, pues tienen la capacidad de oírte, pero no muchas veces de resolver. A ver, estos seres de luz, que son tan grandiosos en poder, no solo pueden oírte, sino que sí te pueden solucionar. Y a veces no te solucionan hablándote, porque qué tal que el ángel, sin tú tener los dones, te dijera, tienes que terminar la relación de pareja porque está dañando tu vibración, porque vives deprimido. Tú dirías, ¡ay, yo me lo estoy imaginando! En cambio, si te pasa el suceso, es un confrontamiento como que, oye, tú me deprimes. Esto hay que cortarlo. Entonces, sí permiten, a través de unas circunstancias, para que tú, en esta parte humana y natural, para que podamos entender los mensajes de manera más clara. Tatiana, entonces, ¿cómo establecer la conexión con ellos cada mañana? ¿Y si es necesario recurrir a cada arcángel? Por ejemplo, quiero sanación, entonces me voy con el de las razones, Rafael. Quiero el don de la comunicación, hacer un proyecto, Gabriel. ¿Debo invocarlos de manera precisa a cada uno? ¿O solamente diciendo arcángeles, ángeles, maestros de luz, sirvan de guía para cualquier situación? Hagamos el ejercicio como lo haces tú, por la mañana y cuando quieres recibir mensajes. Les voy a dar un tip. Esta es una estrategia y una técnica que yo dicto en los talleres. Tengo un montón de técnicas, pero esto es muy fácil. Esto te permite no meterle la mente. Cuando le metes la mente es cuando el mensaje viene un poco turbio. Entonces, esto se llama escritura automática. Lo único que vas a hacer es que vas a preguntar, si no sabes el arcángel, perfecto. Si lo sabes, pídele de manera directa. Está Metatrón, está Gabriel, está Rafael, hay un montón, ¿cierto? Tú haces la pregunta y suéltate, sin meterle mente, raciocinio o juicios de valor. Señor, solamente suéltate y permítete recibir ese mensaje angélico. Te puede sorprender. Puede que llegues a tener la profundidad de la situación y la comprensión en su totalidad sin entenderlo. Por ejemplo, este empleado no está haciendo bien el trabajo. Estoy mal con ese empleado o está jefe mal. Y resulta que te dicen, el ciclo y el contrato de almas está próximo a terminar. Esto es real, esto pasó. Pero aún no es el tiempo, porque si sucediera hoy, tú no estarías preparado. Tienes tres meses para prepararte. ¿Qué hizo? Organizó esto, organizó esto, organizó esto. Cuando llegó el momento ya todo estaba establecido. Pero qué tal, el ángel no le hubiera dicho, sí, despídela hoy. Esa empleada no sirve. Eso no es un mensaje angélico. El otro es un mensaje que tiene una profundidad de lo que tienes que hacer para cerrar ese contrato de almas de trabajo de la manera correcta, en paz y armónica. Ellos están para darnos todo lo que necesitamos para ayudarnos. Es que finalmente su función es hacernos esta existencia terrenal más fácil. Porque a veces parece que es difícil. Entonces, cuando parece que es difícil, ¿por qué no pedir toda la ayuda del ejército celestial para que venga a darnos la mano? Sobre todo que hay cosas en la parte física que nosotros no podemos hacer, pero ellos tienen el poder para hacerla. Nómbranos algunos arcángeles y cuáles son las cosas para que los debemos invocar. Bueno, los que la mayoría de la gente más invoca, por ejemplo, es Miguel. Yo estoy enamorada de Miguel. El arcángel Miguel es el príncipe de la protección. Necesitas salir, tus hijos necesitan ir, te vas de la casa, cierra, protección. Todo lo que tiene que ver con protección, con fuerza. Por ejemplo, el arcángel Rafael también es otro muy conocido porque es el arcángel de la salud. Pero no lo quiero limitar solamente a la salud física porque es que la salud mental y la salud emocional también él puede ayudarte con eso. Por ejemplo, está Gabriel. Tienes una entrevista de trabajo, quieres mandar un mail, quieres escribirle a esa persona que te emociona, quieres decirle algo a tu jefe. Gabriel te suelta la comunicación. Es más, en el plano espiritual, cuando quieres mejorar tu comunicación espiritual, Gabriel puede ayudarte en la clara audiencia. Por ejemplo, está también el arcángel Uriel. El arcángel Uriel es el arcángel de la luz, es el buen samaritano, es el que te ayuda con toda esa parte de ayudar a los demás. Pero hay un montón. Ahora, además de los arcángeles, les voy a hablar de alguien que no es un arcángel, pero que todos tenemos. Y es nuestro ángel guardián. El que está al ladito todo el tiempo. Claro, todo el tiempo. Tu ángel guardián, su función, su función, no tiene otra, es cuidarte, guiarte, hablarte, pararte también, estar al lado tuyo 24-7. Es que al ángel guardián deberíamos, es como nuestro mejor amigo, ese sí de verdad que no se va para ningún lado. Y cómo sabemos cuál es el nombre de ese arcángel o de ese ángel guardián y cómo lo invocamos también, igual que a los otros. Igual que a los otros, incluso imagínate que está todos los días contigo, es solo cerrarlo. Nos enseñaban una oración de chiquitos, que yo no la hago de manera automática, pero ángel de mi guarda, mi dulce compañía, tú que estás, no se me zampares ni de noche ni de día. No me la sé toda, porque no la hago, pero es tan sencillo como eso. Solo que no lo digas de manera automática, sin pensarlo. Como rezando ahí, sin pensar lo que estás diciendo. Exacto, sino decir, ángel de mi guarda, ven, yo te necesito, quiero conocerte, quiero saber tu nombre, me hace falta el poder sentirte, quiero sentirte. Mira, muchas veces empieza uno a sentir un calor. En registros akáshicos, en los talleres, el ángel le revela a muchos el nombre, es una parte de ese taller. Pero a veces también te lo puedes revelar con la misma escritura automática. Tatiana, ¿el ángel de la guarda solo está ahí para protegerme y cuidarme o también le puedo pedir esos mensajes contundentes o esas cosas que quiero que ocurran en mi vida? El ángel de la guarda tiene la conexión directa divina, al igual que nuestro espíritu, que son eternos y son ilimitados, para traer toda la información universal para los mensajes, para la guía, para la protección. O sea que lo ideal sí es pedirles de manera constante. Además es que es ese ser que tiene el poder de aperturar para ti de manera instantánea, al lado. Al lado, todo el tiempo, 24-7. Divino este tema de los ángeles, Tatiana, y me parece divino. Todo esto que de verdad nos hace sentir que están ahí, que tenemos protección y que nunca estamos solos. Tan bella, hermosa como siempre. Muchas gracias. Y bueno, que esperen milagros de los ángeles. Todos los días vivimos un milagro. Lo que pasa es que a veces estamos tan enseguicidos o tapados los ojos que no nos damos cuenta de este primer milagro que se llama tener vida. Así que aprovechen esta energía preciosa, aprovechen este poder de los ángeles para que guíen el camino y también para poderle pedir todas las cosas que quieran. Besitos para todos. Gracias por acompañarnos. Y recuerden que ser feliz es una decisión. Chao. Recuerda que el que sueña vive y el que vive llega lejos.